Este 12 de septiembre del 2023 se celebran los MTV Video Music Awards evento en el que se reunirán los personajes del momento de la industria musical. El evento será en el majestuoso Prudential Center de Nueva Jersey, Estados Unidos, sin embargo, la gala será transmitida de manera virtual para todo el mundo. Aquí te contamos los detalles para que puedas conectarte en la emisión de esta transmisión. Desde hace varias generaciones los aspectos visuales y artísticos han cobrado un papel importante en la música, sin embargo, actualmente los videoclips y la creación de elementos visuales son fundamentales para la marca de un cantante. Es por eso que cada vez hay más esfuerzos en la parte visual de la industria. Ahora bien, los MTV Video Music Awards se crearon para premiar este hecho. De hecho, algunas de las categorías son Video del Año, Artista del Año, Canción del Año, Álbum del Año, Mejor Artista Nuevo, Mejor Video Pop, Mejor Video Rob, Mejor Video Alternativo, Mejor Video Hip Hop, Mejor Video R&B, Mejor Dirección, Mejor Dirección de Arte, Mejor Coreografía, Mejores Efectos Visuales, Mejor Montaje y Mejor Cinematografía. Por otro lado, este año se presentará Shakira como show central de los premios y quien además recibirá el premio Video Vanguard Award. Los premios serán a las 7 pm hora colombiana y se podrán ver desde la señal en vivo de MTV en televisión por cable.